Muy buenas a youtube, muy buenas a un nuevo video de Persona Tres Load, continuamos en la historia, estamos en el 25 de abril por la noche y podríamos hacer una visita a la torre Tartaro, a ver que avanzamos a hablar con Sanada, me está comiendo unos fideos, me han dicho que mis heridas tardaron un buen tiempo en sanarla y todo, espero poder volver a los combates pronto, solo queda esperar, el clip ha quedado tocado. Miren el talón de anulcios, frustrar el estado de todos y la torre Tartaro está mejor. Vamos a ver, a ver que tal se nos va, estamos en el piso 17 y bueno nos vemos el tope que tenemos hasta el momento de subir. Vamos, no, 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 por aquí no, que digo, ostras, iba a subir el normal, no? Vamos a por todas, va. Vale, este enemigo lo habíamos superado, este piso continuaba. No tenemos nada. Tengo dos fragmentos que hemos curado, al menos solo tengo uno. Lo que esto no sé si se queda... Tres. Si se queda almacenado, es decir... Si vuelvo otra vez al piso 17, ¿y quedará ahí? O que sí, ¿no? Son como recompensas por el enemigo Vaya, vaya, las sombras de aquí son mucho más libres que vosotros Podéis aprovechar para aprobar la orden acometida La acometida es muy útil si queréis avanzar rápidamente por una planta sin perder tiempo en los combates Al llevar acometida, todo el grupo usará ataques básicos por defecto en una rápida sucesión No es una estrategia muy táctica que digamos, pero te permitirá acabar los combates con cuidado de rapidez Al pulsar, estar en combate, realizarse una acometida Los miembros del grupo atacarán a otro movimiento y de forma continua Le permita que en el combate avance, la necesidad es impulsar botones A detenerla a pulsar Pero... ¿A qué puntos es para decirle esto? ¿Vamos a perder vida y demás? No me interesa Son muy débiles Ahora con este va Bueno, pues sí A ver si es así, sí ¿Cómo puedo hacer esto? No sé si puedo salirlo ¿Veisudi? Eso sí Bueno... Chuyo, ese es un Italo ¿Z.E.Hprocero, S.Hprocero, Skt. No es porque nunca se parella Ahora se pueda bajar Vale, gastar puntos de magia y nada, los medios de comienzo de combate aumentará, el ataque de todo el grupo aumentará mucho el combate, el arcano de carro ganará una experiencia. No entiendo por qué en el piso 18 los envidios son más propios, no debería serlo. 19 El transportador Lo de barajada es la carta de habilidad arrepentida. No hay nada, aparentemente en el mapa no se ve nada. No hay nada. No hay nada. Bueno. Consigue aquel de justicia. Vamos a hacer las computaciones. ¡Costre! Otro costre. Asorrección Asombra Vamos, para arriba Importante Es decir, el concepto es poco común en esta planta a ver si la encuentras Para encontrarlo lo puedo encontrar Lo que pasa es que pueda abrir es otra cosa Empezamme Fue muy bien First terro Oh, oh no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aca va a morir! ¡Uf! ¡Si te da tres flechitas! ¡Qué poco! ¡Pues se ha hecho ganar! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! No hay salida, este no era, que no se decía, es el dorado este. Oh, milagros. Busco al bebé este, a ver. No hay salida, no hay salida. No hay salida. No hay salida. No hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Lo que he dicho en el otro de estos, no sé si me interesa más hacer ataques sin iguales por ataques que con otro enemigo. Hora de baraja, parece que así en este combate. ¿Qué tienes? Aquí más. Más. No hay salida. ¿Cómo que suceda? ¿Cómo se puede escalar sin iguales? Lo que cien o no. No hay salida. No hay salida. Besito, no hay salida. Pocisto a los dos. ¿No hay salida? ¿¡Mira en la cara!? ¡Mira y se va, ¡Mira! ¿¡Mira, Mira, Mira... ¿O me llaman, Mira? ¿¡Mira, Mira! Nants 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 en suerte a contar. Tocala Sí, no tengo pixi Límite de personas se ha alcanzado Tengo que coger otra cosa que usamos No parece que haya más enemigos por esta planta Un momento ¿Qué está pasando aquí? La siguiente tampoco detecto ninguno Puede que sean plantas especiales y necesitar que las subáis para invertir Espérate No me deja No me deja avanzar No me deja avanzar ¿Esta planta? No hay duda, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas cuando te conté que la cártaro estaba dividida en secciones por bordes que parecen grietas? Creo que en esta es una de esas plantas fronterizas No detecto enemigos ¿Te importa echar un vistazo? Pues... sí Sí, me importa Documento antiguo El incremento del suministro de energía se ha completado Lo extraño es el exceso de voltaje Porque en una isla que solo hay un instituto necesita tanta energía Parece que continúen la siguiente planta pero el camino está bloqueado Ahora mismo no podemos seguir adelante Así que dejémoslo aquí por ahora De todos modos hemos conseguido explorar gran parte de la zona Bien hecho Supongo que hasta aquí hemos llegado ¿Cómo vamos a quitarnos este bloqueo de encima? La torre Tartaro cambia a diario, ¿no? Igual mañana por la noche podemos pasar por aquí Ya Por desgracia la lógica no tiene lugar aquí En algunas plantas hay estructuras y disposiciones concretas y esta puede ser una de ellas Parece que se deba a otros factores muy investigados Pues solo nos queda esperar Venga, mirémonos de aquí Conforme desciendes por la Tartaro alcanzarás plantas fronterizas que te impedirán avanzar ya que no hay manera de desmantelar estas barreras Te deberás esperar un momento por tu Bueno, por lo que decía Un tope Ahí tenemos al tope Si llego a saber que el tope era ahí hubiera dicho la anterior noche De eso Pero bueno Si no me dejas Si no se puede ¿Qué voy a hacer? Domingo 26 de... de abril Tengo un mensaje de texto Es posible que la gente con la que estás En esta relación de vehículos sociales te diga a quedar los días no lectivos En este tiempo con tus amigos te dará la oportunidad de forjar relaciones Al aceptar una invitación se marcará en forma automática que tienes la tarde ocupada dedicarás un tiempo libre en plan en cuestión Si te enviar una invitación por mensaje no es necesario que respondas de inmediato Sin embargo el plan dejará de estar disponible si no respondes el mismo día que tú Es domingo Nuestro único día libre La semana Engitomo Kichika ¿Andas libre? ¿Uno hay clase? Avísame si quieres ir a algún lado No tengo nada que hacer hasta la tarde Parece que parece que parece que parece que quiere pasar el rato contigo deberás hacer su problema ¿Qué da? No tengo ningún nadie más De momento os queda mejor el chaval El de... el de Rani no me ha dicho nada de culo de la letrima ¿Qué? Ostia Ostia Tío mira me ha pillado el último siglo el de Mika además de tener una gran voz está delumbrante sobre el estreno ¿Sabes? Oye creo que es la primera vez que te veo sin el uniforme de mi instituto No está mal nada mal aunque hay cosas que podrías mejorar de tu look ¿Como qué? ¿Quieres saberlo? Bueno, para empezar a ver Toma prueba esto Días está mejor Es una materia prima así que si pules un poco de tu estilismo la tiras la pana y entonces podrás ser muy compinche Tu chica parece muy emocionada de que hoy nuestra relación se ha estretado A lo mejor me compro ropa ¿Te parece bien que vayamos a algún sitio? Si te compras con tu chica he decidido volver a la base Y hemos pasado joder hemos pasado todo el día tío Es que así no se puede Uy la yukari ¿Dónde está? Todo el mundo con ropa de fiesta ¿Tú qué? ¿Has ido por suministros? Medicinas y cosas así Si luego ya lo sabes Pero por si acaso las tiendas no hablen durante la hora oscura Tienes que pillar el lado que pueda antes que sea la hora No queremos que alguien aquí ha venido en la torre tártaro sin poder remediarlo, ¿verdad? ¿Que debe ser yo? Mira, voy a estar comiendo los fiestos ¿Puedes en Junpei? Como lo he visto, mi persona es buenísima contra el juego Y a menos los bomberos porque estoy que ardua, mima Epi, ¿que puedes dejar menos fuertes a mi? Nos haré picadilla ¿Y la jefa que hace? ¿Ocurre algo? Eh... Solo quería hablar Un gusto cuando luches en la tártaro Para tener ventaja en combate sugiere atacar a las sombras desde su punto ciego Las ventajas si no haces un ataque preventivo sin que te descubra Esa técnica a menudo El... El... El tío que nos avisaba El tío de gafón No hay planes, eh No hay planes ninguno La gente va a ir a... Sí A algún sitio A un karaoke o lo que sea Un recreativo No tiene ningún plan el domingo ¿Vale? No hay problema No hay problema No hay problema La puerta es la puerta abierta No me atrevo a entrar en el club Si me te ajustara menos normal, igual podría entrar. Vale, coraje que hay que tenerlo. ¿Qué es? ¿Qué batería? El café de fenómenos podría ayudarme a viajar mi encanto. ¿Qué necesitas un poco de dinero extra? Acepta trabajar el tiempo personal no es martes por la noche. El tiempo pasará cuando acudas a la cafetera, ya sea como cliente o como empleador. No, 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 no. Ver café. El trabajo con muy buenos meses. ¿Y esto es una taza de café de fenómenos? Siento que la gente me mira si era el efecto de los fenómenos. Por extraño que parezca siento que mi encanto ha aumentado después de beber café. Todo el mundo a solo. Solo y triste. Todo el mundo. Lunes 27. Buenos días. Los lunes siempre me levanto cansadísima. Hoy asamblea especial por la mañana. ¿No tuvimos una semana pasada? ¿Recuerdas el superdiscurso de Mitsuru Kiriyo? La semana pasada. Al parecer el director le entusiasmó tanto que ahora quiere que dé otro. ¿En serio? Hoy tenemos que sufrir nosotros las consecuencias de su ego. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 de costa excelente para llegar a esta cosa a sentir ¿está en el mismo pasillo o que? me pierdo aquí no, esto está en las aulas abajo es que me pierdo bien muy informática me han dado permiso para el mismo que han escuchado tal vez debería presentarme era otro confidente yo soy un amigo para el compañero creo que Grita yo soy Pófila Gide quizás Dios abajo era Gide me quedó eso es estáis 5 años 1 año cuán que se entran cosas... a tu en laisha un buen tiempo ¡Encantado! He causado una buena impresión a Ide Tashi Cuanto al cosco os deten y he conocido a sus miembros Pero ya no es bien con todo el mundo ¿Qué esperado? 1, 2 2, 3, 4, 5, 6. Los lunes y los viernes nos tengo ocupados en la latina. Hoy es el día de hoy. Hoy es el día de hoy. Puedo venir los miércoles por la tarde si no me sale nada. Me despido de los miembros del Consejo Estudiantil y he vuelto a la pasión. ¿Qué pasa tío? Te he oído con la misma... ...y lo mismo entras en el Consejo Estudiantil. Kirill, ¿estás seguro de que quieres dejar un holgazón como él se una? No lo estoy obligando. De todas formas, si te preocupas su ética de trabajo, ¿preferirías que tú en su lugar? Eh, yo paso, pero gracias por la oferta. Holgazón me ha dicho, tío. ¿Qué vamos a echarle la cabeza? La tasa de cambio. El cambio de la economía ha fortalecido el dólar frente al yen. Actualmente un dólar equivale a 115 yenes. La tendencia con debilidad del yen. Tanto tal. Pero no sé qué hacer. Ay, esto es un mensaje. Va, que esta es media jornada. ¿Ves? ¿Quién pared? Ven a jugar a poblar máquina de gancho y llévate y segurar el premio. ¿De paso? No. Espero que estés teniendo un buen día. De chingal buscamos caminero para hoy. Aceptamos a los estudiantes y no se necesita experiencia. Hay un postar resumenado y aprendemos café de feromonas a todo el personal. Estamos deseando de todo el personal. Así. ¿Qué vamos a pasarnos? No. Así nos pilla. Otro agente tipo parcial aquí los lunes, martes y miércoles por la noche. Busca a persona que sepa lidiar con los 6 clientes. Café de feromonas gratis mientras trabajas. Si el mínimo agente tipo parcial es de 2.500 yenes. De lo que podría mejorar mi encanto y mi coraje. Si llevas a la noche aquí. A la noche entera no vas a pasarlo. Esa es el tiempo en la que estoy echado. Trabajad. Un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio. Un hombre de negocios ha tratado de pelearse conmigo. Me he controlado bien la situación. Aquí tienes el salgredo. Úsalo con cabeza. Para lidiar con unos clientes difíciles me encanta y mi coraje han mejorado. ¿Cuándo voy a aumentar eso? Está haciendo tarde, debería volver a la residencia. Vamos a 28. Buenos días. ¿Estás acostumbrado ya a nuestro instituto? Claro. Tienes tu habilidad para adaptarte a entornos nuevos. Es impresionante. Por cierto, si alguna vez me requieres para algo. Me puedes encontrar en el vestido de la mayor parte del tiempo. No obstante no estaré sin tengo otros asuntos que atender. Si no estoy en la residencia de noche tendrás que otro. Pues ponerle esfuerzo. Es que lo entiendas. Va a pasar algo cuando no esté ya. Tras en el ese. Si no. Nuestro. Este es del Zipro. Este es del spam. Este es el sábado y nos fuimos a la farmacia. Sí, tenemos que ir a entrenar, tenemos que ir a entrenar, nos hemos comprometido, ¿qué tal? ¿Por qué salimos de clase? Vamos a ir a entrenar, quieres que vayamos juntos a la pista, yo te ponemos en estrechar lazos gracias a la persona de Arcano Carro, ahora en mi cama, creo que en mi relación con Miyamoto se estrestará un poco, pasa un rato de equipo, ¿eh? Es justo lo que quería oír, no puedo permitir que siempre me dejen el ridículo, es hora de que me diga todo, me enseñe, demostraré lo que estoy hecho, la lesión, uff, esta lesión de la capitada. ¡Mio! 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 No se puede decir que no se puede pezca la cámara. No hay que hacer nada. No lo he visto. No se puede hacerle un poco más pronto. Ya que aquí hay una gran gran parte de la Junta de la Liga de la República. Es un gran parte de la junta de los primeros de la junta de la Fuerza de la América. La Junta de la Junta de la Junta de la República. Tienes muchos jugadores en el año pasado, Uchinobu. Si esto lo sabía, es un maldito. Es un maldito, ¿verdad? Tienes un maldito. 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 Pero tendrán me despedido de Kazushi y he vuelto a la OXI. Hoy hemos mirado ella. ¡A mí me lo dice! ¿Le digo que no? ¿Le digo que no o qué? ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el restaurante! ¡No! 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 No me he preguntado, pero mira por lo menos. Es divertido. No me he preguntado, pero mira por lo menos. Es divertido. Es decir, es diferente de la movimiento. Es una especie de dolor. No me he usado nada. Si hubiera algo que me preocupara, ¿no? Mira. Es una clase de la misma, no te preocupes. No te preocupes. Si te lo puedo decir, es un manager. Piense en el que hemos estresado al... Oh, otra confidente. Así que iba a ser solo el otro, el Zabushi del Club de Leticia. ¡Vamos! Ahí voy volando. Es un programa de la que no quiero perder. En este momento he intentado acelerar. Cuando me pedíme de Yuko, he decidido volver a la Apset. Zulu. Por cierto, la línea de internet que destrozó la sombra a principios del mes estará reparada mañana. Si tienes un ordenador en tu habitación, deberías poder conectarte. O sea, solucionas todo lo que estaba dañado. Este claro está en la caja horácica de Kijiko. Hablando de internet. ¿Te gustan los juegos en línea, colega? ¿Qué juegos en línea? Ya sabes, eso es que juegas por internet con un montón de gente que no conoces. Estaba muy encantado este juego, pero me cansé de él. Hey, quédate. No se llama Innocent City Online. No se llama Innocent City. Bueno... ¿Nosentó en synthetic? Siempre me he escrito conlleva en aumentar a tu intelecto, si no sabes que no haya clase podrías aprovechar para estudiar. Para lidiar con una serie de problemas difíciles sin darme por vencida, me siento bastante bien. ¡Me aumenta algo ya por favor! Es el día de Showa, no hay clase. Ahora que lo pienso debería poder conectarme a la red. ¿Sería jugar al juego que me dio Junpei? ¿Cómo pasa a la media mañana? Ya tengo el ordenador puesto. Bueno, pues lo voy a dejar aquí gente TC en esta parte, a ver qué universidades tenemos. Kitamura, el viejito. Lo dejamos aquí en esta parte y en el siguiente avanzaremos la historia y veremos el ordenador a ver qué pasa y qué nos dice el señor de la tienda de libros antiguas. Muchas gracias por verlo. Ya sabéis, no olvides suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.